Venecia ¿Cuánto compasió si tenía acá? ¿Este? ¿Qué es? Tenía la cilia de verdad ¿Eh? La cilia tenía este A él, cuando pasan los películas le entran Mirad la buena película Venecia en Santa Servina Venecia en Santa Servina Venecia ¿Vean? Vecencia en Santa Servina Venecia en Santa Servina Venecia en Santa Servina Venecia en Santa Servina Venecia en Santa Servina ¿Este? ¿Qué es? Tenía la cilia de verdad ¿Eh? La cilia tenía este Venecia en Santa Servina